Y todo el mundo arriba ¡Oh! Ven conmigo pero el 3 Eso te azura y eso te alberá Tanto el ciclo ya te está mirando Que tiene daño y eso te alberá Ven conmigo si te lo he decidido Que te aporta y a ti te alberá ¡Ay! ¡Tonto! ¿Qué no te ha pasado mismo? Si nos gustamos, pinta la escena Y es por no dejar Alegarte de eso que no falta más El solo te llega la felicidad Que a la mujer se le tiene el ingeniero y no más Que tú me gustas, culé, culé No, 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 no el mundo arriba Ven conmigo si te alegras Que nos mandamos de nuestro Ven conmigo y a ti te alberá ¡Ay! ¡Tonto! La belleza Y eso te azura y eso te alberá Tanto el ciclo ya te alberá ¿Qué tiene daño y eso te alberá? ¡Ay! ¡Tonto! ¿Qué te aporta? ¡Ya te elevas! ¡Vamos! ¡Tonto! ¿Te alberá lo mismo? ¡Susprender a la escena! ¡Viejas! Música Música Que tú me gustas con la pinta Música 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 Que sigue el sabor, que sigue el sabor Música 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 Música